Bueno, pues aquí estoy disfrutando con la belleza de mi esposa, al lado, la tengo ahí, hola, de este maravilloso paraje. Nuestro segundo día, ya mañana partimos. Y una de las cosas que agradezco, aparte de toda la belleza natural de este lugar que estáis viendo detrás de mí, ahí como podéis comprobar, es algo muy importante. No tengo cobertura de teléfono móvil. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque todo el mundo tiene urgencias, todo el mundo quiere hablar contigo en este momento, es una urgencia que necesita hablar contigo. Y uno se siente culpable y siempre atiende y nunca descansa. Pero es que ahora mismo es que no tengo excusa. Es que mi teléfono no funciona. Aquí sí porque estoy grabando con la cámara, pero la señal es 0%. No puedo recibir, ni mandar mensajes, nada, nada en absoluto. Así que bueno, cuando regrese ya me asustaré. Pero os tengo que decir que me ayuda, desconectar. Hoy en día cada vez es más complicado llegar a lugares donde el ambiente nos recoge ondas electromagnéticas de un tipo o de otro. Estamos en medio de las montañas, perdidos en una cordillera montañosa que hace límite entre Canadá y Estados Unidos, cerca de Maine, más arriba de Vermont. Y lo dicho, es necesario. Yo recomiendo de vez en cuando, de vez en cuando, aunque sea una vez al año, si es posible, que os vayáis unos pocos días a un sitio donde ningún computador funcione, ningún teléfono funcione y desconectéis completamente, completamente. Y esto me ha recordado un texto de, un salmo, ¿no? El salmo 130, y ahí no recuerdo ahora. Y de hecho no puedo verificar, como porque no tengo cobertura para verificar exacto la referencia. Donde el salmista dice, ¿dónde me iré de tu presencia, oh Señor? Si yo me fuera al oriente, ahí me acompañas tú. Si yo me fuera al occidente, donde se pone el sol, ahí estás tú ya esperándome. Vaya donde yo vaya, siempre estará tu espíritu de mi mano. No nos podemos esconder de la presencia de Dios en ningún lugar. Vayas donde vayas. Yo aquí he logrado zafarme, como se dice en castellano antiguo, esconderme de estas señales electromagnéticas que hacen que este aparato que tengo delante ahora mismo no deje de sonar todo el día. Y así que estoy muy tranquilo. De hecho se me hace extraño que lo tenga en el bolsillo y no vibre. Pero al igual que todavía hay lugares en el mundo donde puedes llegar y no hay ningún tipo de señal, la Biblia nos dice que incluso ahí, donde quiera que sea, sigue llegando la Wi-Fi, vamos a decirlo así, de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está ahí, donde quiera que vayas. Y esto me lleva a otra reflexión. Y hoy déjame que me explaye, no tengo ninguna prisa. Espero que tú tampoco. Esto me ha hecho pensar en un experimento que hicieron unos científicos hace ya unos 10 años, en el que hablando o investigando sobre lo que experimenta un creyente cuando dice que experimenta o que siente la presencia de Dios a través de la oración, hicieron una serie de experimentos, de investigaciones, y crearon un casco, una especie de casco, con electroimanes que estimulan la zona temporal, que es donde ellos creen, o creían, que se desarrolla o se genera esa estimulación que hace que percibamos esa presencia de Dios, supuestamente. Su objetivo era muy interesante, recrear esa supuesta, ese sentimiento, ese sentido de presencia de Dios, de forma artificial. Y entonces tomaron un grupo de personas ateas, no creyentes, otros creyentes, y les hicieron la prueba, con esos cascos, con esos electroimanes, que generan un campo magnético que estimula una zona concreta temporal del cerebro. Los creyentes confirmaron que efectivamente tenían ese mismo sentimiento, esa misma sensación de presencia divina, cuando los electroimanes se ponían en marcha. Y entonces ellos luego repitieron el mismo experimento con gente que era completamente atea, que no creía en Dios, que no practicaba la oración para nada, y ellos confirmaron que sintieron una sensación como una presencia divina, una presencia sobrenatural en su vida, y ellos eran no creyentes. El resultado de ese experimento fue, según ellos, certificar que Dios no existe, y que por lo tanto esa estimulación electromagnética artificial podía simular o generar ese mismo sentimiento o sensación de presencia de Dios. Y por lo tanto para ellos eso era su punto final, Dios no existe, eso es una sensación generada por el cerebro humano. Y entonces yo me quedé pensativo, al principio me quedé chocado, me quedé en shock, diciendo, ¿pero esto qué es? Luego, después de mucha reflexión, me di cuenta de que lo que habían demostrado era justamente lo contrario. Justamente lo contrario, porque si una persona atea puede llegar a revivir eso, lo cual quiere decir que efectivamente el cerebro funciona ante un estímulo electromagnético o como sea, que se pone en contacto con ese cerebro humano, y que genera esa presencia, sin entrar ahora en más detalles. Por lo tanto, mi pregunta es, aquellos que sí son creyentes y que buscan esa presencia de Dios, ¿cómo es posible que sin un electroimán físico puedan sentir esa presencia de Dios en su vida cuando no hay nada artificial que lo promueva, que lo genere o que lo estimule? ¿Dónde está ese campo magnético que lo genera, igual que el físico creado por científicos lo estimula? A mí lo que me demostró, lejos de confirmar lo que ellos querían demostrar, es que precisamente hay un campo magnético, algo, una influencia, que no vemos que cuando oramos, cuando estamos en la presencia de Dios, hace que nuestro cerebro sea estimulado. Yo creo que el Espíritu Santo, como le decía hace poco a mi sobrina, que le estoy dando estudios bíblicos, es justamente, el Espíritu Santo trabaja de una manera interesante en nuestro cerebro. Nuestro sistema nervioso está concebido como una gigantesca antena, donde la CPU es el cerebro, la columna vertebral es la antena principal, y luego están todas las ramificaciones. Y podemos percibir, recibir esas ondas que, de una manera o de otra, Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Así que fíjate tú por dónde, mi conclusión es justamente lo contrario. Conclusión para el día de hoy, vayas donde vayas, aunque estés en un lugar tan alejado como estoy yo ahora, donde no hay ningún tipo de comunicación, donde no hay nada, apenas llega un cable con electricidad suficiente para poder alimentar aquí donde estamos, no te escapas, ni puedes evitar la presencia de Dios. Ventajas, cualquier cosa que te ocurra a lo largo del día de hoy, ten la certeza y la seguridad de que solo tienes que abrir tu receptor Wi-Fi, que es la oración. Dios está ahí. Que pases un buen día.